¡Cambio el cargador! ¡Tomando la zona! La zona de captura está desplazándose a una nueva ubicación. Barricada desplegada. Están atacando la zona. Aliados tomando el control. ¡Un médico! ¡Está siendo asaltada! La zona se traslada. Nueva arma. Aliados tomando el control. ¡Viva libertad! ¡Enemigos en la zona! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! Voy a recargar Revelando enemigos Vamos a bloquear la zona La zona de captura se mueve Estamos en la zona La zona está siendo asaltada Zona de captura disputada Nuevo armamento conseguido La zona de captura se mueve Revelando enemigos De nada sirve esconderte Zona comprometida Un agente Echelon renegado ha activado la visión sonada Vamos a bloquear la zona Zona de captura disputada La zona B está en peligro Zona de captura disputada La zona B está en peligro La zona B está en peligro Zona disputada ¡Adiós! ¡Un médico! La zona B está en peligro. 3-3, alias. Equipo desplegado sobre la A. Los enemigos tienen todas las zonas. ¡Dadles duro! Zona asegurada.